Buenos días Vallehermoso, las noticias más relevantes de nuestra ciudad, nacionales, internacionales y deportivas, con Juan Antonio Espinosa y Artur Durán, buenos días Vallehermoso, sistema local de noticias. Sí señor, bien, gracias, estamos con el programa Buenos Días Vallehermoso, programa informativo, hoy martes, ayer ya ve que descansamos, Lupe Conejo se reporta rápidamente a las once de la mañana con cuatro minutos, estamos en página Facebook, la BH Radio Comunitaria de Vallehermoso. Ah, y vamos, ya está jalando el stream, sí, ¿verdad? A ver, vamos a ponerle ahí para que nos vean la página web, el buho de tamaulipas.com.mx. Bueno, pues los saludamos este martes con el gusto de siempre, mi compañero Aurelio Silva Salazar, Arturo Durán Benavides, y bueno, serán sesenta minutos de información, muy buenos días, ¿cómo está el día? Valga la redundancia, licenciado Ventoso, ¿no? Buenos días, licenciado Espinosa, mucho viento del sur, licenciado, peligrosos estos vientos de repente, ¿no? Tuman por ahí algunos anuncios, esperemos que no suceda, pero bueno, hay que tener precaución. Mucha tierra también. Sí, así es, bastante precaución. Y bueno, pues vámonos con lo que nos interesa, que son las noticias. Vamos a preparar las mañanitas por ahí para quienes están cumpliendo años el día de hoy para damas, caballeros, quienes nacieron un día como hoy, siete de febrero, hoy en dos mil veintitrés. Pero a todos los que nacieron un siete de febrero, que la pasen bonito. Ahorita vendrán las tradicionales mañanitas. Y bueno, pues saludamos a el cumpleañero Jesús Medina González. Nos está escuchando en la colonia Lázaro Cárdenas. También felicita Solir Rodríguez. Está de aniversario. María Elena les dice a ambos que la pasen bien. Claro, para ello las mañanitas en unos instantes. Gracias. Licenciado, llama la atención ya. Ya ves que pues nadie, prácticamente nadie respeta al INE. Los políticos se pasan por el triunfo del, por el, ¿cómo se llama? El arco del triunfo. El arco del triunfo. Las disposiciones del Instituto Nacional Electoral o del Estatal Electoral. Nadie hace caso. Solucionan las cosas con multas, sanciones que a veces son muy chirris, muy chiquitas. Y pues hay muchos personajes que se lanzan en campaña. Al cabo, pues no pasa nada. Y ganan terreno, ¿eh? Porque se empieza a oír el nombre de ellos con publicidad, propaganda y al final de cuentas le sale barata la cosa. Ya anda en campaña el doctor Borrego, ¿eh? Es, por andan unas papeletas por ahí que dicen, es un honor estar con el doctor, ¿eh? Y está la imagen del doctor José Borrego Alborado, que es el director del Hospital General de Bayerbos. Ah, guau, mira. Bueno, se van a ir soltando. Perfilándose al dos mil veinticuatro. Se van a ir soltando, eso que, ni duda, cabe. Y ya hablando de, de, de otra cosa, los casinos. Ya ve que hay mucha gente, sobre todo jubilados, pensionados, que les gusta ir a entregar su lanita ahí a los casinos. Bueno, pues se están impulsando la legalización de casinos en Texas. En Texas se vivió mucho tiempo con los casinos, la diversión, pero es diversión, licenciado, pero al final de cuentas la mayoría salen enojados, ¿eh? Claro. Los defensores de la legalización de los casinos en Texas dieron a conocer una nueva legislación el viernes que hace un mayor esfuerzo para asociarse con los operadores de carreras de caballos en todo el estado. Un enfoque renovado después de que su impulso del veinte veintiuno se quedó corto. El representante estatal Charlie Yeren, republicano de Fort Worth, presentó la resolución conjunta noventa y siete de la Cámara que permitiría a los votantes decidir en las elecciones de noviembre si quieren legalizar los casinos. Bueno, pues ahí está, el lloradero, porque vas, dejas tu lana, sí. Pero sigue yendo la gente, licenciado, aunque pierda su dinero. Sí, bastante, es que es un vicio, licenciado. Así es. Agarran el chequecito y vámonos, si sirve que ahí nos echamos un cafecito, ahí nos dan pacón y toda la cosa, y luego, pero pues bien derrotado, sí hay quien gana, ¿eh? Como que las máquinas, digo, en su puesto, ¿verdad? Tampoco puedo asegurar, están para darle a uno o dos, pero el resto pues va a perder, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí está la situación, dice Lupe Conejo, que no hay agua en las llaves, un llamado al señor Terán. Durante todo el fin de semana, licenciado, ha estado el problema del agua, ¿eh? Wow. Baja presión, cortes de agua, y bueno, por ahí también ya avisó que, creo que por ahí del jueves, hay un aviso de la Comapa, creo que por el jueves también se estará cortando el servicio de lo que es el agua. Ah, el jueves va a llegar. Ah, el jueves va a llegar, ok. Entonces, mientras tanto seguiré este servicio, licenciado, que sí ha estado pésimo, ¿eh? Entonces, poca agua, ¿verdad? Poca agua, baja presión. Bueno, pero es en todos los sectores, ¿ok? Porque sí, en tu casa, en tu rancho, sí. Sí, porque vivimos allá cerca. Fíjate, aquí está el cono también, acá por la 22 también, pésimo el servicio de agua en esos momentos. Y bueno, según el comunicado de la Comapa, dice que es debido a una falla en motor principal de la planta Vallehermoso, dice que se encuentra trabajando con baja presión, sugiere que almacenen, pues, agua, ya que es difícil que pueda llegar al interior de la vivienda, no sube hasta la regadera, licenciado. Y bueno, un problema, ¿no? Para todo lo que es esta baja presión. Dice, el motor ya se encuentra en reparación en la ciudad de Matamoros y se espera que mañana miércoles en la tarde se realicen los trabajos de instalación, por lo que se suspenderá el servicio y el jueves ya se mantenga la presión normal de agua. Ese es el aviso de la Comapa, ¿verdad? Entonces, el jueves se va, según la Comapa, se va a regularizar. Entonces, la gente y las señoras que van a lavar su ropa necesitan juntar, ¿verdad? Juntar agua, y tenga cuidado porque de repente la lavadora se daña, licenciado, si no hay suficiente presión de agua. Pero también ahí en Comapa, licenciado, perdón que te interrumpa, también decían, ¿verdad?, que ellos no habían comunicado porque la página la tenían supuestamente bloqueada, ¿verdad? ¿Saqueada? Saqueada, la página de ellos, la página oficial de Facebook. Entonces, pues ya el personal por ahí del aire sistema ya recuperó la cuenta y pues están ofreciendo una disculpa a todos los usuarios por los inconvenientes. Ahí está, llamado para el señor Jesús Terán López, que mejore el servicio de agua, por favor, es el titular de la Comapa. Saludamos a Nelson Zúñiga, buenos días, ánimo. Paulina Ceballos Carrillo, bendecido día. A ver si suspenden el recibo también, dice por ahí. A ver si también se desbloquea la página, licenciado. Cliente, ¿verdad? Qué barro. Bien, bueno, visitamos a Mario Delgado Ochoa allá en el hospital de Harlingen y ayer, lo visitamos el sábado y ayer lunes lo iban a operar fracturadas varias costillas, su brazo derecho, fuera de peligro, sí, pero se sometería a una intervención quirúrgica. Que todo haya salido bien el día de ayer. Hay un baile, licenciado, en favor de la señora Cecilia Barrios Reyes. Ella tiene problemas de salud y su hermano, su familia, su hermano Arturo Barrios, su familia, le está organizando un baile aquí en el Comité de Seguridad Social, este viernes 10 de febrero, de 8 a 1 de la mañana. Es un baile con causa, 50 pesitos la entrada, estarán dos grupos locales, musicales, grupo verano, segunda estación. Así es de que vamos a apoyar, la gente es de espíritu altruista y aparte pagas 50 pesos, pero te vas a a divertir. Ojalá y que la gente responda en favor de la señora Cecilia Barrios Reyes. Tenemos más información. Así es, mira, en más información, pues la temporada de incendios que tradicionalmente inicia en el mes de marzo, pues no luce nada halagadora para Tamaulipas, sobre todo por las condiciones que imperan en la mayor parte del estado tras el año de sequía registrado en el dos mil veintidós. El subsecretario de Medio Ambiente, Carl Heinz Becker, admitió que a menos de que se registraran precipitaciones pluviales de manera generalizada en el estado en el mes de febrero, pues evitaría el consumo de matorrales o daños en áreas naturales protegidas. Y es que de acuerdo a las características registradas en el año inmediato anterior, la temporada de incendios inició en febrero, derivado de la severa sequía registrada en meses anteriores, al grado de que a mediados de julio habían sido consumidas más de veintiocho mil hectáreas en zonas boscosas. Admitió que la ausencia de precipitaciones pluviales importantes en los últimos años han generado material combustible que puede incendiarse ante el contacto de la menor chispa. Admitió que la ausencia de precipitaciones pluviales importantes en los últimos años. Por allá con su marido trabajando muy fuerte para salir adelante, Jaime Barrientos dice sobre el beneficio ambiental no utilizado por Vallehermoso. Programa de monitoreo ambiental de la central termoeléctrica. ¿Sí le entenderá la gente de estos temas? Pues si no lo entiendes, licencia, pues es importante, interesante, ¿no? O sea, conocer. Sí, sí, porque ya Jaime Barrientos la semana pasada y nos va a estar hablando sobre algún tema importante para Vallehermoso. Habrá quien no, pero habrá quien sí, ¿verdad? Y son temas que competen y que buscan el desarrollo de nuestra comunidad. Son las once con catorce minutos, once con catorce. Licenciado, pues hay por favor esta información. Así es, mire, pues el aumento al precio del huevo, que es un ingrediente indispensable en la cocina mexicana, ha impactado en las cotizaciones de restaurantes, sobre todo, pues los que se especializan en desayunos. En este año, los propietarios deben invertir hasta cien pesos por conseguir treinta piezas, contrario a los ochenta que por máximo gastaban en el primer bimestre del dos mil veintidós. Miguel Rangel es propietario de un restaurante de desayunos e indicó que los huevos son el principal ingrediente y acompañamiento de platillos, por lo que es posible, es imposible, mejor dicho, mitigar el aumento. Hemos hecho lo posible por no subir los precios, pero en general sí son diez pesos extra a lo que costaban, porque si no, el margen de ganancias es prácticamente de cero. Los clientes, pues han sido comprensibles, así lo mencionó. El huevo revuelto o en omelette es un clásico para el desayuno y también se utiliza en hot cakes para acompañar chilaquiles, frijoles, papas, carnes, elaboración de pan, masas, así como base para otros platillos. Dice, el restaurantero no podemos dejar de servirlo porque nos quedamos sin negocio, así que ojalá que ya nos siga subiendo, el desayuno es de huevos revueltos o fritos, así las cosas. Mira, pues sí, nadie quiere que suba el precio del huevo y de otros productos, pero un restaurante que vende y viene, no debe de quejarse tanto por esta situación. Un par de huevos, pues ellos lo cobran hasta en cien pesos, ¿verdad? Sí. Claro, va adornado con frijolitos y lo que tú quieras, pero el margen de ganancia, pues es casi del cincuenta por ciento, ¿no? Por eso, pero si aumenta el precio, disminuye su margen. Pero que ya por sí es muy amplio, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tanto puede disminuirle al restaurantero? Estamos hablando, afecta a las familias humildes allá en las colonias, porque no hay negocio ahí, pero acá estás hablando de treinta huevos en cien pesos a tres pesos el huevo. Te sirven un par de huevos seis pesos, no gastan cincuenta pesos, licenciado. Exactamente. Entonces, bueno, el lloradero debería de estar y está en las gentes más humildes, que realmente una tapa, cien pesos hasta en ciento veinte, bueno. Mira, y surgen más negocios de restaurante en Vallehermoso. ¿Será Plaza Vallehermoso para tantos negocios de comida? Pues mira, ahí están, ya ha funcionado, ¿eh? Bueno, solo el fin de semana, tres negocios de este tipo abrieron sus puertas. Estamos hablando del Mazaco de Puebla, ahí por la ciento veinte, también el Arandas, que está frente a la secundaria número dos. Ok. Donde estaba un supermercado antes, bueno, de hecho, ahí también pusieron un supermercado, pero ahí está Café Arandas. Y hay otro más, Los Glotones, se llama. A ver. Los Glotones. Ah, caray, eso me interesa. Bueno, ahí en la Alameda con Calle Madero. Ok. Ahí era un amigo, me mandaba una fotografía, vente a Los Glotones, echar café y almuerzo, y se veía atractivo el platillo por ahí, el huevito, el frijolito y como que un guisadito ahí en medio. Pues ojalá haya para todos, ¿verdad? Sí, éxito, éxito a todos, ¿no? Y la comida, pues, se dice que siempre es el negocio, licenciado, siempre habrá quien quiera, pues, ir a comer algo. Es el mejor negocio siempre y cuando los comensales volteen a verlos. Elvira Rodríguez, buenos días, desde la colonia Las Américas. Ahí está nuestra buena amiga Elvira Rodríguez. A toda la gente de ese sector, muchas gracias por estarnos sintonizando. Vamos a enviar las tradicionales mañanitas para toda la gente que está cumpliendo años. Ahí le va, mire, tenemos una lista amplia por aquí de cumpleañeros. Ismael Coronado Hernández, felicidades también para Gil García, para Homero Chávez y para Roberto Molina. Para Irma Herrera Martínez, Alma Valdez y Dora Cantú, Nadia de la Fuente. Vamos a felicitar también a los de ayer porque no tuvimos programa de noticias. A Nati Pérez Manzanares, allá en Estados Unidos, a Sandra Flores Zavala, del sector salud. Para Angélica Alejandre e Iván Medina. Para Nora Berrones, Rafael Sendejas Martínez. Para Delia Garza, nuestro compañero y amigo, además colaborador Rubén Zúñiga, locutor de Tampico, radicado en Matamoros. Para Pati Morales, Didier Cantú Palacios, el perro le dicen. Para Alfredo Chávez Ibarra y el ingeniero César Vargas Olmera. A las mañanitas, con todo cariño. Ahí están las tradicionales Belinda Barrón, a Juan Carlos Fuentes Esquivel y para el Tuca Díaz, para el Pollo Galindo, también conocido albañil de Vallermoso, de la vieja guardia. Un saludo para Don Trine, que nos está escuchando como todos los días. Bendiciones también para Don Miguel Rubalcaba, que aquí anduvo de visita en Vallermoso. Don Miguel Rubalcaba trae muchas ayudas directas a gente de Vallermoso, a gente enfermita, les trae enchur, les trae pañales, les trae muchas cosas. Un saludo para Don Miguel y su amada esposa. Bien, licenciado, nos topamos hoy por la mañana con el presidente municipal, Alberto Alaniz. Ahí en el café, de repente llegó y buenos días y nos dice que esperemos el programa para las fiestas de marzo, pero que ya está por ahí anotado Bobby Pulido. Ah, ok. Entonces, pues le insistíamos en el tema de los artistas locales, pero bueno, allá hay a ellos, ¿verdad? Pero sí dijo que como un promotor les vende todo el paquete, entonces, pues que iba a hablar con el promotor a ver si podía meterla por ahí en algún espacio. Bueno, pues es que es de cuenta, el promotor te dice, te cuesta tanto y el promotor se va a encargar, él se va a encargar, el promotor, de que todo salga bien. Sí, sí, sí. Nadie de presidencia, él, el promotor, ¿verdad? Claro, y aparte da precio, ¿no? También cuando son en paquete los grupos. Me imagino. Entonces, pues ahí está Bobby Pulido. ¿Quién más? Bueno, en los próximos días se ampliará la información para las fiestas de marzo, que por cierto, para esas fechas debe de andar quedando listo el kiosco aquí de la plaza principal. Bien, vamos a continuar con más información a las once con veintidós minutos. Y bien, mira, trece migrantes que llegaron en estado avanzado de gestación, pues a la frontera de Tamaulipas, en Reynosa, pues dieron a luz en la casa del migrante, nuestra señora de Guadalupe, mientras que un aproximado de sesenta embarazadas pudiesen también dar a luz en Reynosa. Sor María Cuello Trejo, directora de ese centro migratorio, dijo que mujeres de diferentes nacionalidades han llegado a la frontera con cuatro u ocho meses de embarazo, en su mayoría de alto riesgo. Las migrantes en esta situación reciben el apoyo médico para su control prenatal por parte del personal de salud adscrito al Hospital General y Hospital Materno Infantil de esa frontera. Además, en Nuestra Señora de Guadalupe viven cuarenta más que esperan dar a luz en esta ciudad. Asimismo, el dirigente del refugio, Senda de Vida, reveló que en el albergue número uno viven al menos diez mujeres embarazadas y en el centro migratorio, once cohabitan, entre otras diez en gestación. Bien, las once con veintitrés minutos, once con veintitrés. Oye, qué terrible, ¿no? El sismo en Turquía y Siria ya suman casi dos mil quinientos muertos y están previendo que hay más personas que fallecieron. El balance de muertos tras el terremoto magnitud siete punto ocho, imagínate, que azotó a Turquía y Siria, ascendió a casi dos mil quinientos fallecidos. Según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía, los sismos dejaron en ese país mil cuatrocientos noventa y ocho muertos y al menos ocho mil quinientos treinta y tres heridos. Hay contabilizados dos mil ochocientos treinta y cuatro edificios derrumbados, lo que hace temer un número aún mayor de víctimas. Además, en Siria se han contabilizado ochocientos muertos. Se creía que aún quedaban cientos de personas bajo los escombros y la cifra de víctimas podría subir conforme los rescatistas buscaban entre los restos en ciudades y pueblos. A ambos lados de la frontera, los temblores despertaron a la gente de golpe varias horas antes del amanecer y la hicieron salir a la calle en una noche fría de viento, lluvia y nieve. Pues, que Dios bendiga a esta gente, ¿verdad? Muchos, muchos fallecidos ante un sismo, un terremoto en Turquía y Siria, licenciado. Tragedias, definitivamente. La ayuda humanitaria ya se está haciendo llegar, licenciado, por ahí. México está apoyando, ¿eh? Mandó por ahí un equipo de rescate. Así es. El día de hoy estaba llegando por allá. Bueno, pues, cambiando de antena, ya los bancos están trabajando de manera normal, las clases regresaron a las instituciones educativas y las dependencias oficiales del municipio, el estado, también están a todo lo que dan. Juan Carlos Fuentes, para las fiestas de marzo, Ernesto Chavana, dice, ya anunció en su programa su presentación el diecinueve de marzo en Vallehermoso. Ernesto Chavana, licenciado. Guau, ahí está. ¿Es el de la frutería Chavana? No, licenciado, es un conductor reconocido. Ah, no lo conoce. De Monterrey, no lo conoce, licenciado. Muy famoso de Multimedios, Televisión, Programas Nocturnos. A mucha gente de Vallehermoso le gusta, ¿eh? A muchos no, ¿verdad? Tiene, es muy polémico. ¿Qué es que lo es? Es muy polémico. Tiene programas, vaya, de revista, de relajo, ¿no? O sea, comúnmente te hace relajo en su programa. Bueno, Chavana para el diecinueve de marzo. Bobby Pulido, no sé en qué día lo irán a poner el dieciocho. ¿Quién sabe? Tal vez, ¿no? Pero suena que es el más, el más reconocido de todos. Muy bien. Bueno, Ramiro Aguilera, le saludamos. Aquí está la borre Torres, dice, sí, aquí hay, ahí, andan solicitando ayuda para una muchachita de quince años de edad. Bueno, lamentable, Wendy Vargas Núñez, quince años, le detectaron cáncer de leucemia. Está internada en Reynosa y necesita del apoyo de todos para salir adelante. Lo que usted quiera aportar, Dios les bendiga. Wendy Vargas Núñez, está internada en Reynosa, leucemia. Si alguien quiere apoyarla, hágalo directamente. Es un tema muy conocido a nivel local. Andan personas boteando por ahí, con sus ánforas. ¿Qué apoya? En las calles, pidiendo dinero para esta jovencita que tiene leucemia. Se abrió una cuenta, nos dicen, para que la gente colabore. Y ese dinero será para los gastos que sean necesarios. El papá de la menor va para Reynosa este día a ver los resultados de su querida hija. Bueno, pues situaciones indeseables. Pero que, pues, nos sorprenden día con día. Hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tamaulipas, enviamos un saludo de consuelo, de pésame, de condolencia para la familia Urbina. Un infarto, el miocardio, fulminante. Le quitó la vida a nuestro gran amigo softbolista, baseballista, Sergio El Pollo Urbina. Checo Urbina. Que en paz descanse. Eso fue ayer en horas de la mañana. Hoy a las diez de la mañana estarían por ahí con el tema del velatorio y posiblemente el sepelio el día de hoy. A todos mis amigos Urbina en Victoria. Bueno, pues ya saben, les acompañamos en su dolor. Las once con veintiocho, licenciado, once con veintiocho. ¿Qué más tenemos antes de irnos a la pausa, por favor? Así es, mira, pues dada la premura con que se ha organizado la elección federal para senadores por Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral utilizará la misma lista nominal que en las elecciones de alcaldes y diputados al Congreso local del 5 de junio. En consecuencia, vienen en las listas personas que ya no radican, por ejemplo, en sus ciudades, otros que han actualizado su documento con cambio de dirección o corrección de datos personales, así como aquellos que han fallecido. Por eso, los funcionarios de casillas reciben instrucción para que solo puedan emitir sufragio quienes presenten su documento conforme a la lista del año pasado, lo que dejará a muchos sin poder sufragar. Rigoberto Salas, vocal del Registro Federal de Electores, informa que esto no es responsabilidad de los funcionarios o de la institución en sí, más bien en una consecuencia de las circunstancias y se confía que los ciudadanos serán comprensivos. Obviamente, se incluyen como votantes algunos ciudadanos que han trascendido a otro plano que ya no están con nosotros, ya que se tomó la lista íntegra como se tenía en aquella fecha. Se espera que los ciudadanos asuman un comportamiento comprensivo a la situación, ya que no se tenía previsto un periodo electoral intermedio. Para Nalí, Vega, Medina, Irma Chávez, Ángeles Zúñiga, Doña Eva Basaldúa y Alicia Vega, gracias. Irma Chávez dice saludos a el equipo Divos que ganaron el domingo. Bueno, ahí está. Y saluda a su novio, a su querer, Juan Santibáñez. 11.29, vámonos, una pausa, regresamos. Estamos para atenderte, llama al teléfono en cabina 894-850-6167, la BH 94.3 FM, sirviendo a la comunidad. Un saludo a los impulsores del deporte de la BH Radio Comunitaria de Vallehermoso. Refaccionaria García Autoparte, licenciado Jesús Alberto García Cárdenas. Gran impulsor del deporte, Carlos Carditos Góngora, Hot Dogs Góngora, los mejores perros calientes en calle Hidalgo y Primera Zona Centro de Vallehermoso. Deliciosos. Juni Pérez Manzanares, vallermosense, distinguido, radicado en la ciudad de Austin, Texas. Gracias al buen amigo Israel Romero, vallermosense, residente en la ciudad de Dallas, Texas. Gente que apoya a la radio comunitaria. Arte Dental, doctora Elizabeth del Fierro, la mejor atención, en calle Segunda, Madero y Zaragoza. Teléfono 894-856-4290. Gracias por su impulso al deporte de Vallehermoso. Agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen fuerte a la radio comunitaria, la VH 94.3 FM, en Vallehermoso y para el mundo, para Fernando Acosta, para Tropical Salvaje Magnífico Grupo de Santa Apolonia. Gracias a Guillermo Martínez en Austin, Texas. Pérdita Contreras, Snack y Novedades Charlie. Calle Río Bravo, segunda y tercera, donde va a encontrar hasta lo que no busca. Jesús Gasca, ahí en el Valle de Texas, para el monito Candela. Vallermosense de mucho empuje, trabajando en yusa a todo lo que da. Leonel Boche López Estrada, el joyero de Abolengo. Orgullosamente vallermosense. Carlos A. Rodríguez, vallermosense, radicado en Houston, Texas. Gracias, fuerte, impulsor del deporte. Señora Leticia Izquierdo, distinguida vallermosense, radicada en la Ciudad de México. Gilberto Guevara, buen amigo, vallermosense, radicado en el Valle de Texas. Sin ellos, imposible continuar con estas acciones en pro de nuestras familias que más no necesitan. Barbacoa Don Chicho, mmm, deliciosa, la mejor de Vallehermoso, porque es de cabeza. Vida molleja, lengua, cachete, ojos, jeta, lo que se le antoje. Solo 350 pesos el quilate, bueno, el kilo. Para atenderle, Jorge Luis Flores, en calle Río Bravo, 7 y 8, oriente, de aquel lado de las canchitas. Barbacoa, la mejor del pueblo, incluye salsa, cebolla y cilantro. Váyase temprano el domingo o separe al celular, 894-102-6750. Barbacoa Don Chicho, de 7 de la mañana, hasta que se termine. Carpintería y Emanestería Silva, en Vallehermoso, le ofrece sus servicios en la fabricación de muebles y carpintería en general. Somos especialistas en la elaboración e instalación de puertas, los mejores precios y la mejor calidad. Garantizados, presupuestos sin compromiso. Estamos a sus órdenes en calle Cifres, del fraccionamiento a los frenos. Teléfono, 894-84-281-03, en Vallehermoso, Tamaulipas. Su casa ferretera en Vallehermoso, materiales para construcción, plomería, electricidad, extenso surtido y los mejores precios. Contamos con chapas y candados, impermeabilizantes, sanitarios, boilers, eléctricos, tinacos. Visítenos y lleve pinturas, tanques de gas, solventes, bombas de todo tipo. Estamos en calle Segunda, entre Madero y Zaragoza. Teléfono, 894-856-5374 y 894-842-3327. Estamos para servirle en su casa ferretera. Cerrajería Conserje, José Partida Quesada, ubicado en calle Río Bravo, 3 y 4, número 475. Lado Norte, apertura de casas, autos, candados, contamos con ganzúas, lichi residencial. Pueden llamar al teléfono celular 894-850-4148. Recuerde, en Vallehermoso, Cerrajería Conserje, José Pepe Partida Quesada. Refacciones eléctricas, automotrices González, venta de alternadores y motores de arranque reconstruidos de todo tipo. Horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde noche. Visítenos en Boulevard Américo Villarreal Guerra, entre Segunda y Tercera Zona Centro de Vallehermoso, a un costado de Eléctrica San Agustín. Lo mejor en calidad, a los mejores precios. Refacciones eléctricas automotrices González. Ven a López con el mejor surtido. Con nosotros encontrarás gente que sabe y puede ayudarte. Medicamentos de patente y genéricos a los mejores precios. Pagos de luz, Telmex, Dish, Sky, Axtel, Tiempo Aire de todas las compañías. Amplio surtido en abarrotes y perfumería, siempre a buenos precios. Servicio a domicilio completamente gratis en Zona Vallehermoso. 894-842-2674. Anótalo. 894-842-2674. Por eso yo voy a López. Farmacios López, siempre a tu lado. Aplica restricciones. Servicio a domicilio según ubicación. Tenga en su casa seguridad, elegancia y economía. Con taller de soldadura, puertas residenciales Muñoz. Donde le ofrecemos puertas residenciales y mosquiteras. Barandales y portones, protectores, barandales de escalera y balcones. Además de techados. Trabajos garantizados. Ubicados en calle Juárez 13 y 14, Colonia Juárez. Los encuentras en Facebook como Puertas Residenciales Muñoz. En WhatsApp al 894-101-1223. Y 894-110-6536. Les atenderán sus propietarios. Jorge Núñez Correa y Eduardo Muñoz. Contamos con 25 años de experiencia. La California, líder en frutería y abarrotes con departamento. Y lo mejor en carnicería, pollo, salchicha y un extenso surtido. Jamón, tenemos los mejores quesos. En fruta es lo más fresco del mercado con precios sin competencia. Frutería y abarrotes California en Vallehermoso. En Lázaro Cárdenas y Zaragoza. Para atenderle Tonchón, Razo y Familia. Al teléfono 894-842-0962. Abrimos a las 7 de la mañana. Cerramos a las 9 de la noche. Mayoreo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerde, frutería y abarrotes California. Churros Chicken, el sabor más grande. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Madero. O bien pide tu servicio a domicilio a los teléfonos 894-842-50000 y 894-842-5006. Disfruta de un crujiente pollo frito acompañado de biscuits con miel y mantequilla, puré, ensalada y los deliciosos bombers. Recuerde, Churros Chicken, el sabor más grande en Vallehermoso. Gran venta por inventario. Toda la mercancía casi, casi al costo en Super Colchorama de Vallehermoso. Para este invierno contamos con calefactores, boilers eléctricos y de gas. Minispli de dos tiempos, colchonería en todas las marcas. Línea blanca, comedores, salas, roperos, vitrinas, campanas para estufas, lavadoras, cómodas, camas, bases para cama, ventiladores, peinadores, sillas, sueltas y más. No nos confunda, estamos ubicados en calle Hidalgo y primera esquina con teléfono 894-842-0779, donde los atenderá Roberto Cruz de Desma y familia. Tarimas y reciclados, Vallehermoso pone a sus órdenes el servicio de compra y venta de tarimas de madera nueva y recicladas. También ofrecemos los servicios de transporte y recolección de scrap a la industria maquiladora de tarimas, cartón y plástico. Todo en un solo servicio integral. Recuerde, teléfono 894-856-0749, Vallehermoso, Tamaulipas. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, la BH 94.3 FM, Radio Comunitaria de Vallehermoso. Bien, nos dicen que los comerciantes esperan un repunte, un alza en sus ventas por el día de San Valentín, el 14 de febrero. Bueno, aquí es Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? San Valentín. Sí, bueno, también se le conoce como San Valentín, ¿verdad? Pero es el día de, lo que pasa es que es el día de San Valentín, licenciado. Acuérdate que cada día trae su santo. Bueno, entonces, sí, sí repuntan las ventas, ¿no? No, definitivamente sí. Claro que sí. Las parejitas, los novios, que le dan a su amorcito por ahí el regalito. Amigos, licenciado, también, nada más es de amor de novio, ¿verdad? También de amigos, de esposos, sí, claro. Sí. ¿A ti te gusta regalar flores, licenciado? Claro que sí. Sí, sí. ¿A ti, licenciado o no? Fíjate que poco, poco en el tema. Hay gente que no, hay gente que no le gusta, licenciado, pero bueno, a las mujeres creo que a la mayoría le gusta, ¿no? A ver a quién no, pero a la mayoría le gusta recibirla. Sí, no, hay quien les gusta llevar a su pareja a comer, a una buena cena, a bailar, no sé, hay de todo, ¿no? Pero entonces, pues, el comercio pudiera tener ventas interesantes. Y la Comapa, pues, ahí está invitando a que se pongan al corriente, licenciado. Sí, es que paguen el recibo. Sí, y aquí está la gente, tenemos dos días sin agua, la Comapa ya debe conocer las causas y hasta el jueves se normalizará el asunto, pero que se pongan al corriente, dice por ahí el encargado. Por lo pronto que junten agua, si bien, si sale de repente un chorrito, junten agua en botes o algo así. Lo que sí es que los recibos se fueron también un tanto hacia arriba, ¿verdad? Sí, se ahúbamos. Y no avisaron a nadie, de repente, este es lo que tienes que pagar. Ahora, hay recibos, son cuotas fijas, ¿no? Te están cobrando por lo regular 20 metros. Sí, la mayoría tiene cuota fija, ¿verdad? Aunque porque ya no existen los medidores o pocas veces hay medidores. Pues sí, pero hay gente que gasta más y gente que gasta menos. Exactamente. Hay gente que con 10 metros que le cobres es suficiente. Serían algo así como 100 pesos, 110. Así es. Pero te cobran 20 metros, si estás hablando ya de 250 pesos, más o menos. Bueno, pues ahí está la invitación de Comapa, que pasen a pagar, licenciado. ¿Qué más tenemos a esta hora de la mañana? Bueno, en Reynosa retan los negocios, retan a tránsito local. En Vallehermoso también, comerciantes, tránsito, no, no, a mí me vale tránsito. Pese a los exhortos, mira, es que tránsito sí lanza exhortos, licenciado. Para evitar que comerciantes o particulares aparten cajones de estacionamiento en la vía pública, porque no existen los exclusivos, pero hay muchos que hacen sus apartados con el uso de sillas, conos y objetos para delimitar el uso de la vía pública y tomar espacios como extensión de sus propiedades. En Reynosa, la autoridad vial puso en marcha en días pasados un operativo en la zona centro, en donde es más frecuente esta práctica, que no está permitida y es motivo de sanción, pues el uso de la vía pública es general y no hay espacios de uso exclusivo, aquí en Vallehermoso tampoco debe de haber exclusivos, pero si vemos, damos un rondín en toda la zona centro, pues va a haber, ¿qué te cuento? Más de 20, con sillas, botes viejos, negocios de todo tipo, restaurantes, florerías, de todo. Entonces, pues son retos a la dirección de tránsito local. Ah, sí, me vas a multar, pues ahí está. Y aquí en la fotografía veo conos, esto es en Reynosa, y hay de todo, pero, pues no. No, y no te atrevas, licenciado, a hacer un lado de la silla o el bote para estacionarte, porque es un problema terrible. Se molesta el propietario del negocio. Si tú lo mueves para ponerte tú... No, o sea, con todo derecho va, porque es de todos eso, pero bueno. No, a mí una vez, licenciado, hasta el carro me patearon, ¿eh? Ah, sí. Sí, aquí en la... Terrible. Aquí enseguida de la Micho, ya no es la Michoacana, ¿verdad? De la Micho. Por ahí nos estacionamos y... Y, sí, salieron los hijos del propietario. De una joyería que estaba por ahí, muy molesto. Y que yo soy Juan Camané, y que estoy... Oye, permíteme, es que no hay exclusivo, ¿no? Y le pegó dos, tres patadas al carro. Entonces, para evitar problemas, pues te retiras, ¿verdad? Pero, pues no debe ser tal cosa, ¿no? No, claro que no. Y sí, y sí, hay mucho de ello. No te me pares aquí, porque te desconozco. Y bueno, pues, mejor juye, ¿verdad? Pues sí, terrible. ¿Qué más? Mira, licenciado, y bueno, a nivel internacional, en Quito, Ecuador, Omar Menéndez, era, bueno, era el candidato de alcalde del Cantón Municipio Ecuatoriano de Puerto López. Dice que fue asesinado en la víspera electoral, resultó el vencedor de la contienda celebrada del pasado domingo, según los datos preliminares oficiales del Consejo Nacional Electoral. Omar Menéndez, que se presentaba a la alcaldía por el movimiento Revolución Ciudadana, que tiene como líder al expresidente Rafael Correa, logró el 46.22% de los votos, una vez culminado el escrutinio de las actas electorales, en este municipio de la costera provincia de Manavi. Ante esto, deberá ser Verónica Lucas, la suplente en la lista de Menéndez, la que sea nombrada alcaldesa de Puerto López, si su lugar es validado por las autoridades electorales. Sí, continuamos con más información, buenos días. Bueno, bueno, se nos fue la llamada por ahí. Para don Miguel Rubalcaba, nuevamente su esposa, doña Estelita. Para Javier Acosta, mi gran amigo, profesor de física, Juan y Moreno, tenemos 15 días que no pasa el camión recolector, calle México y Tamaulipas, colina de Tamaulipas. Le agradezco su llamada. Enrique de León, saludos para el Tuca Díaz. Dice a su hijo Jorge Gasca y su nuera Carla González en Juárez, Nuevo León. Toñita Monroy, Javier Martínez, Alejandro Gobea. ¿Cómo andamos? Carlos Torres Cantú. Bueno, que ya amarró el campeonato de goleo en la liga de fútbol de máster. Carlos Torres Cantú, que metió dos. Edgar García Castillo Ingeniero, ¿cómo andamos? A ver, buenos días. Bueno. Licenciado, buenos días. Disculpe, se costó mi llamada. Soy Jaime Barrientes Guerrero de Houston. Con mi comentario, si me autoriza. A ver, sí, de manera ágil, por favor. Estamos 11.45, sí, por favor. Ah, sí, ahí voy. Y es una continuación y parte final del programa de monitoreo atmosférico que tenemos en Vallermoso desde el 2002. Y gracias a la central temoeléctrica. Este programa tiene el objetivo de la medición de la calidad del aire en Vallermoso. Lo que no se mide no se puede corregir. Este programa se encuentra en el manifiesto del impacto ambiental de la central temoeléctrica en la Internet. Este programa también tiene una red de monitoreo ambiental que consiste de tres estaciones que están dispersas en el municipio, incluyendo una en la central temoeléctrica misma. También cuenta con una estación meteorológica que está también en la central temoeléctrica. Este programa de monitoreo atmosférico va a facilitar información para la gente de Vallermoso, los visitantes también, que transitan cualquier día y a cualquier hora en el municipio. Y pues es más que nada para controlar la salud de los vallermosenses y los que visitamos Vallermoso. Desde el 2019, a los municipios como Vallermoso, que tiene una red de monitoreo ambiental, la norma 172 de la FEMARNAS 2019, les dice que tienen acceso a líneas en calidad del aire, que es otro instrumento también que va a dar más cultura a los vallermosenses a través de los medios digitales, como las tabletas, computadoras, celular, para que aprenda uno cómo, si ese día en particular uno puede salir a practicar, a acceder a hacer aire libre, a la gente que tiene como asma, qué precauciones tiene que seguir. ¿Quién puede solicitar esta información en Vallermoso? Definitivamente es el director de ecología y medio ambiente de Vallermoso. Los regidores, de nuevo, que tienen la Comisión de Salud, Educación, Deportes, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural, Servicios Públicos Municipales, etc., ellos, incluyendo al que sea en este momento el jefe de la jurisdicción sanitaria de Vallermoso, se pueden unir y pueden solicitar esta información a la FEMARNAS. Hay un instituto que se llama el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, que está relacionado con la FEMARNAS. Ellos pueden publicar esta información, pero hay que unir a la Comisión Federal de Electricidad, que tiene esta información que la ciudad almacena o produce diariamente, a que se comuniquen entre ellos mismos para ver si con esta información podemos obtener y a salirse calidad del aire y o una medición de cómo está la calidad del aire en Vallermoso. Cualquiera de las dos es una situación de ganar-ganar, pero hay que hacer esa parte de los radioescuchas. Tenemos que hablar con estos servidores públicos municipales. Ese es mi comentario, licenciado. Muchas gracias por el espacio. Y ahí nos vamos a la gente a entender otro tema, el sistema lo autoriza. Gracias, claro que sí, Jaime, gracias. Licenciado, la contaminación del aire, si no se ve, el aire no se ve, ¿cómo viene? Sí, nos está afectando a muchos el tema de la termoeléctrica, pero no se ve. ¿Quién lo atiende? Sí, ahí está el cabildo y muchas instancias. Pero ¿quién le pone ganas al asunto? Lo que se ve, no lo trabajan. Ahí está, si viste el reportaje que hicimos ahí, bueno, el video que hicimos sobre el canal. Toda la basura que hay, toda la extensión de materia inorgánica. Ni eso, ni ahí le echan ganas, imagínate. Algo visible, ¿no? Algo visible. Creo que no se hayan dado cuenta del problema que hay en cuanto a basureros. Amplio, grandísimo, ¿eh? Está delicado. Hay que dejar de ver a alguien, algún regidor encargado de la Comisión de Protección Ambiental. Oye, está delicado el asunto ahí, ¿eh? Y que no haga nada. Mucha basura dentro del canal y un kilómetro de la 20 hasta rumbo a la 22, sobrepasa la 21, kilómetro 21. De todo, ya lo mostramos, ¿verdad? Ya lo mostramos. Y regidores, síndicos, sí. Hay muy buenas intenciones en los comentarios de nuestro amigo Jaime, pero la verdad es que... Es que lo que dice Jaime es lo que debería de ser, ¿no? Pero sin embargo, como tú dices, nada. Ante lo visible, no. No, imagínate ante lo invisible, menos. Las 11 con 49, Ángela Arellano. Pero bueno, que se insista, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí están escuchándonos los del Cabildo, que deben de meterle mano a este asunto. 11 con 50, vámonos a una pequeña pausa, porque al regresar tenemos el último corte informativo. Estamos para atenderte. Llama al teléfono en cabina 894-850-6167, la BH 94.3 FM, sirviendo a la comunidad. Atención técnicos y clientes en general. Teléfono 894-688-0639 y 894-107-3390 en Vallehermoso, Tamaulipas. En Silsa Extintores contamos con venta y recarga de todo tipo de extintores. Señalamiento de seguridad, equipos de protección personal, asesoría y capacitación. Teléfono 868-163-9975. Contamos con servicio en Vallehermoso, en Matamoros. Agradecemos la firma de patrocinadores que hacen posible el programa en línea deportiva. Gente que ama, quiere y hace por el deporte. Agradecemos al médico veterinario Clemente Barajas, de Veterinaria El Ranchero. Sergio Muñoz Lira, fuerte impulsor en todas las disciplinas deportivas. Tacos El Piro, los mejores tacos de barbacoa en Vallehermoso y la región. Chatarrera Godoy, así como el Salón Magnolia en Vallehermoso, el mejor lugar para su evento social. Calle Zaragoza Quinta y Sexta, disfrute de su fiesta a un precio cómodo. A todos ellos nuestro agradecimiento por la promoción en el deporte. A través de nuestra página de Facebook, la BH 94.3 FM, Radio Comunitaria de Vallehermoso. Bien, ¿para cuándo se viene el agua? Preguntan por qué andan trabajando fuera por ahí, gente chambeadora de Vallehermoso. Aurelio, ¿lluvia? ¿Hay pronóstico de lluvia, verdad, para mañana? Hay pronóstico de lluvia para hoy, un 40% y para mañana, un 50%. 40 y 50%. Sí, mañana durante el ingreso del Frente Frío, número 30, el cual ingresa en el transcurso del día. Muy bien, ahí está la respuesta Camilo Valenzuela. Saluda a los piros, a Ricardo El Piro Martínez, que está trabajando por ahí en Morelos. Y primero, bueno, ya terminaron hace rato. Para El Rayo también dice que la pasen bien. Bien, falleció, lamentable, nuestro buen amigo. Bueno, lo conocíamos, pero no tanto como otros, ¿verdad? Porque era futbolista de la vieja guardia. Don Gilberto Garza, la liebre, le decían. Homero Gilberto Garza, la liebre, falleció en Houston, Texas. Nos llegó la información. Y ahorita, Guadalupe Ramírez, de allá de la Ciudad Espacial, nos dice, noticia luctuosa. El compa Tawalanis me envió un triste mensaje. El fallecimiento de un vallermosense distinguido, la liebre, Gilberto Garza. Que en paz descanse, la popular liebre. Silvia Zapata Alcántar, para todo el apreciable auditorio de la BH, gracias. Saludos a Periódico El Búho, campeones de fútbol, soccer de máster, dice Camilo Valenzuela. Muy amable, Camilo. También a Héctor Efren, Zapata Aguilar. ¿Cómo andamos? Dice, para la familia Guerrero Salazar. Ahí está. Vámonos rapidito con... Estamos con deportes, de hecho, el fallecimiento de este deportista nos conmociona. México es líder de la serie del Caribe. Tras derrotar a Venezuela, paliza siete carreras por cero. Cuatro ganados, un perdido, el récord de México. Y se vienen a tiro las semifinales. México está con muchas probabilidades de llevarse la serie del Caribe, así sea. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, Carlos Torres, felicitar a mi niño que ayer cumplió años. Ahorita checo la información completa para darla a conocer exactamente. A ver, aquí está. Once años de edad cumplió Carlitos Torres Araiza. El zurdo, buen futbolista. Ahí va, ahí va pie en pianito, fortaleciendo la técnica y rumbo a ser uno de los grandes jugadores en la categoría juvenil muy pronto. En la infantil, ya la rompió. Carlos Torres Araiza, once años ayer. Sus papás muy, muy contentos. Carlos Torres Cantú y su señora esposa. Que la pase de lo mejor. Y hablando de deportes, bueno, pues, periódico El Búho ganó cuatro goles por dos a materiales. El constructor el domingo. Y con ello las aves nocturnas se coronaron como campeones de liga o temporada regular. Y viene la liguilla. Así quedaría la fiesta grande de máster. Mañana va a haber reunión de delegados. El Búho en contra de Cedizar. Materiales, el constructor tendrá de rival al mago. Carnes del Norte contra Nahuac. Y Ranchito va contra Aztecas. Sin duda serán candentes las acciones. Hubo fútbol supermáster el domingo. Fierro seis uno le metió a fronterizos. Divos cuatro dos a Potosino. Y Zamudio cuatro tres a Rosita. Tenemos nota policíaca, licenciado. Así es, en información policíaca, desaparecen gemelas de diecisiete años ligadas a un culto religioso. Y pues bien, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga ya, pues, su desaparición. Dice que salieron de su casa el pasado sábado al norponiente de Monterrey. Las jóvenes fueron identificadas como Alondra Vigail y Edith Azucena Casas Hernández, quienes según sus padres salieron de su casa ubicada en la colonia San Juan de Guadalupe, Desde su desaparición, la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Grupo Especial de Búsquedas Inmediata reveló las fichas de búsqueda en la que se especifica que miden unos sesenta y cinco metros de estatura, tienen complexión delgada y cabello oscuro. Durante la investigación, trascendió que las jóvenes pertenecían a un culto religioso en línea y constantemente recibían regalos como teléfonos móviles o tabletas electrónicas para que estuvieran conectadas continuamente. Bien, vamos a continuar. Fíjate que está una información en Milenio Noticias que ya van más de seis mil muertos tras el terremoto en Turquía y Siria. Por cierto, Sofía Álvarez vivió el sismo en Turquía. Esta futbolista mexicana que hace algunos días dio el salto al fútbol europeo con el cuadro de Besiktas, femenil, vivió el terremoto de magnitud siete punto ocho reportado la madrugada del lunes por aquellos lugares. Afortunadamente, dice, estamos bien, no hay de qué preocuparse. Dice, bueno, pues, terrible sismo por allá en Siria. ¿Esta información, licenciado? Así es, mira, un hombre y una mujer murieron luego de sufrir una volcadura en un vehículo en el kilómetro diecinueve de la carretera La Ribereña. El exceso de velocidad o una adormitada fueron las probables causas por las que el chofer de una camioneta Ford tipo Explorer en color rojo se salió del camino, dio al menos tres marometas hasta que quedó sobre un árbol. Durante las volteretas, una mujer que viajaba como copiloto en la camioneta salió disparada y murió a unos treinta metros de distancia del vehículo. Por su parte, el chofer murió prensado en los retorcidos fierros del vehículo. Se desconoce la identidad de los fallecidos, pero se presume que la edad de ambos se encuentra entre los veinticinco y treinta años de edad. Pues ya nos vamos, gracias, son las once con cincuenta y nueve minutos. Hoy es siete de febrero. Le esperamos mañana con más información. Gracias a Aurelio Arturo, su amigo y servidor Juan Antonio Espinosa. Siga con la programación de la BH Radio Comunitaria. La BH Radio Comunitaria de Vallehermoso presentó su programa Buenos Días, Vallehermoso. Buenos días, Vallehermoso. Las noticias más relevantes de nuestra ciudad, nacionales, internacionales y deportivas. Con Juan Antonio Espinosa y Arturo Durán.